Hola, yo soy el pueblo, soy la que participa durante el proceso, soy la que propone soluciones y la que denuncia las situaciones injustas. Soy también el eje fundamental del cambio y el que valida todo el proceso. Hola, yo soy la articuladora, la que escucha la problemática, la que hace la propuesta y la que luego estructura el equipo, ejecuta, coordina, está pendiente a la cárcel, etc. Buenos días a todos, no soy la institución, soy la autocracia, no soy la que está dentro, porque no son más lentos conmigo, porque necesitamos saber qué se va a hacer en cada momento, por lo tanto, se hace todo un poquito más. Yo soy los recursos, yo evalúo los intereses y ingresos en todos ellos. Hola, yo soy la chica virtual, soy community manager, me dedico a todo lo que son las redes, a postear, a titear, a mover por redes, a publicar, etc. Hola, yo soy gráfico, diseño, embellezco, escaneo, registro, todo está en mis manos. Yo soy la voluntaria, soy la parte del fondo que una vez participada en la acción, tiene la posibilidad de meterse en un podcast. Ok, la foto sin constelación. Ah, la foto. ¿Foto grupal? Sí, foto grupal, como se puede ver en las actitudes, que representa su presentación. Ahora, en esa posición, los monólogos, para calentar el proceso. A ver, ahora. Sí, bueno, como diseño, sobre el tiempo de caja, imagen constante, mirada, Gracias. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Bien! ¿Tú? Bueno, un poquillo jodida. ¿Qué pasa? Pues que me han ido a la boca y estoy un poco de... No ha llegado, ¿no? Sí. Además, ¿sabes? El otro día de los ancianos y todo se hace fatal. Pues también cosa. Sí. Con esto que está pasando, cada uno sería más o menos. ¿Qué tal? Pues que... Hay una pregunta. ¿Por qué no podemos hacer algo de agarrar y intentar cambiar? ¿Qué es la necesidad de pequeños? Pues... Me estaba preguntando que aquí, en Lavapiés, la gente, un poco, le gusta mucho participar de cosas. Tal vez podríamos hacer una acción, ¿eh? Donde se enfocan las denuncias y las soluciones de la gente. ¿Puedo ponerle para el grupo con la idea? Podría... ¿Sabes qué? Voy a ver si puedo armar un equipo de trabajo y te cuento la propuesta, a ver que... Ya cuando esté montada, les aviso a ver qué te parece. ¿Y el amor, por favor? Venga. Venga, venga. Nos vemos. Hasta luego. ¡Rirri! ¡Beto! 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 ¡Sí! ¡Hey! ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¡Cómo van todos! Ven aquí, haciendo un diseño ahí, todo planificando, diseño, embellecimiento, la leche, guay. Te encanta, oye, te cuento que estoy pensando en un proyecto súper chulo, pero quiero verte para contártelo. ¿Tú puedes mañana comer? Sí, sí, queremos. ¿Dónde? Dime dónde. Si quieres nos encontramos en el Marialaga a las dos. Ya, guay, oye, pero cuéntame un poquito, ¿de qué va el proyecto? Es un proyecto que involucra a la gente sobre denuncias, soluciones, en un espacio abierto al público, así que salió súper bien. Qué buena, bueno, voy a empezar a pensar en el estilo diseño, cómo hacerlo, di todo, sí. Vale. Nos vemos. Nos vemos. Super bien, pues. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va a ser Facebook, ese Twitter, LinkedIn? ¿Qué tal? Bien, bien, súper bien, con mucho trabajo, lo que se va a dar, pero bien. Bueno, muy bien, oye, estoy pensando en un proyecto súper chulo que me encantaría tenerte ahí, presente, con las redes, online, offline, y me quedas a ver si tienes tiempo mañana para comer. Vale, sí, bueno, y mañana me adelantan, ¿no? Porque no sé... Sí, es algo que tenga que ver con la piel, la gente, la denuncia, soluciones. Vale, bueno, súper interesante. Entonces, ¿a qué horas? Pues a las 12 de mañana. Vale, perfecto. Perfecto. Hasta luego. Rin, 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 rin. Patricia, 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 Patricia. Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal la bolsa? Soy Ivanka. Soy Ivanka, bueno. Oye, es que como yo sé que tú eres tan buena con los números y los presupuestos, estoy pensando en un proyecto súper chulo para lavapies. Y quería verte y contártelo, a ver si puedes mañana a la hora del almuerzo, ahí saliendo un poco de la bolsa, cuando cierren y tal. ¿Pero vende? Vale. Bueno, sí, claro. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Si nos vemos a las 12 en el mediano. Vale. Súper. Hasta luego. Rin, 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 rin. Diana, 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 Diana. Hola, buenos días. Hola, Diana. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Todo en la tabacalera. ¿Cómo van las cosas? Bueno, aquí ya sabes, movimiento y acción. Oye, es que quería saber, mañana podemos tomar un café, como a eso de las 4. Déjame. Porque te quiero contar una propuesta que tengo en la cabeza. Vale, sí, podemos quedar las 4. ¿Y qué propuesta es? Es algo relacionado con participación ciudadana, que venga la gente, utilice un poco el espacio de la tabacalera, pero yo quiero adelantarte esto mismo, mañana en tu café. Vale, pero sabes que yo no te puedo meter el espacio gratis, o sea, tengo que hablar con la asamblea. No sé, lo sé, lo entiendo, pero hombre, solamente te lo quiero contar, a ver qué te parece. Quiero tu opinión. Ok. Bueno, mañana. Muy bien, hasta luego. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Qué bueno, Alberto, ¿sabes? Hace mucho tiempo que no nos ve. ¡Qué guay, qué bueno! ¡Qué buena pregunta! Sí, 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 sí. Cuenta, ¿eh? ¿Qué tal todo? Oye, bueno, cuéntanos porque estoy súper intrigada. ¿Tenemos tortilla? Venga. Sí. Bueno, mientras llega, resulta que he estado, tengo una amiga que está nada a pies, me ha contado que hay un montón de problemas en el barrio, que con el tema de los recortes mucha gente está súper mal y el sentimiento de la gente es todo el tiempo denuncia, sin conformismo. Y bueno, ya he pensado que tal vez podíamos utilizar la nueva carrera para hacer en un día un espacio para que la gente proponga y denuncie, o denuncie y proponga, o solamente denuncie y solamente proponga, y que la gente llegue libremente, ponga su cartera o se utiliza algo muy sencillo que son papeles. Y nada, y lo necesitaría a ustedes para montarlo, porque yo quiero que sea algo interesante, interactivo. ¿Tú no tienes de una fecha, verdad? Porque, mira, si calculamos y nos pasamos un poco en tiempos, si estamos ahora en octubre, nos está dando el brief, estamos pensando igual tres meses de construcción de recursos, es un tiempo óptimo, para dar tres meses a todo lo que sería el desarrollo de materiales, la difusión y demás. Y también para la convocatoria, creo que es un buen tiempo para poder convocar gente que participe, e ir dándole visibilidad al proyecto. Podemos hacer afiches y empezar a realizar el proyecto, y se me ocurre, tenemos que hacer un muro ahí de trozos, que cada persona ponga su trozo, y sea colectivo, y se sume entre todos. Pero usted ni lo sabía, porque usted necesitaba. Y sabe también, esto me ocurre ahora, perdón, que consiguiendo tu línea, que sería, podemos hacer un registro y podemos hacer un mini corto, un video, que nos podemos montar como un documental para que quede todo. Bien, redes, redes, páginas, redes, Facebook, qué, bueno. Claro, pero le queremos a tener a gente para que igual y tras algo una plataforma, pues este libro, ¿qué? Claro. Sí. Oye, pero a ver, si estamos pensando, si vamos a hacer el exterior, y si vamos a hacer todo este medio, pues igual, hay tiempos para tener sol y que no se nos asfixie con el calor, y se cumple, ¿está bien? Sí, me parece. Sí, buena fecha. Sí. ¿Qué cierto? Oye, pero ¿ya tiene estos permisos? No. ¿Por qué no estaba justo ahora? Porque la estaba creando en un espacio público, y es auto-gestionado, y justo tengo un café ahora con la personalidad de la Santa Fe. Qué bueno. Que le va a contar a la gente. O está teniendo los recursos que pueda. Sí, que nos ayuden a dar, nos pueden ayudar con la comunicación desde su red también. Igual yo ahí ya hablo con ellos también. Bueno, chao. Hey, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, no, no, no. Chéntate, cuéntame. Pues, imagínate que tengo un proyecto, he entrado para el 15 de junio, en octubre para junio, le voy a utilizar un día el espacio de una tabacalera, no tiene que ser toda la tabacalera, solo un espacio, en donde la gente pueda denunciar y proporcionar sus soluciones, ya tengo montado más o menos un año de trabajo, y quería saber contar contigo, qué tal te parece la idea, cómo podríamos gestionar el tema de permisos, porque yo sé que hay que hacer una serie de cosas, y bueno, primero quería saber si te gusta la idea y qué tal la ves. Bien, no, me parece bien, lo que es que nosotros tenemos que hacer asamblea, que tenemos reunión, el día, la semana que viene. Ah, lo que puedes hacer es preparar un proyecto y nos lo presentas, yo te busco un huequito para el principio, en la reunión, y luego nos quedamos resolviendo y ya te llamo. Estamos aquí reunidos en la tabacalera, le presento a la presidenta de la asamblea, Patricia. Buenos días a todos, es un placer estar aquí y compartir con vosotros este espacio y que existan estas iniciativas tan interesantes hoy en día, que sea la denuncia social. Es un placer que la tabacalera pueda ser bien como fuente para las denuncias sociales y que toda la ciudadanía participe. Esperemos que esto no sea una acción puntual y podamos seguir haciendo este tipo de acciones en el futuro que creen, cambie el movimiento. Muy bien, ahora los invito a todos a que vengan y participen con sus dibujos, con sus diseños, sus ventas, y que vengan. ¡Ey! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La querida? ¿Otra que reconoce? Sí, pues yo, eh, la punta es lo mío, eh. Bien. Venga, venga, institución, coloque su dibujo para coger unas fotos, que va a salir en los medios, recursos. ¡Buenas! 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 Una cosa que me parece que la verdad es que me parece súper... una buenísima idea y que creo que se podría incluso llevar a destructos de la identidad. Y no sé Podrían pensar en otro barrio Claro, quería proponer Pues eso, ayudar Y colaborar con nosotros Y al menos pensando en el padre Porque seguro que funcionaría este día Súper, pues si quieres La otra semana vamos a tener la reunión El equipo de realimentación de la actividad Ven y lo proponemos Vale, venga Muy bien Tienes que ser una adivinada Buenas ¿Qué tal? ¿Vos eres cansada? Sí, estoy súper cansada Ya estoy haciéndolo Editando el video y todo Me encanta, fue un buen trabajo Desde que tomó mucho tiempo Estos seis meses Pero bueno, yo les quiero presentar Alguien que vino hoy y acompañarla A ver, a ver, a hablar Te vimos este día, ¿eh? Sí, sí, estoy participando O sea, todos muy vecinos Ella fue de donde más o menos Se dio la idea Con la que yo conversé al principio Qué bien Y qué te pareció O sea, lo volverías a hacer La idea en sí me encantó Me pareció fabuloso Además también es súper colaborativo Todo el mundo puede participar Así que la verdad es que sí Como cosa a mejorar A lo mejor Yo que sé, también un poco la gente A lo mejor la difusión Que no llegó a todo el mundo Luego, bueno, estar siempre En los típicos que dicen Esto no sirve para nada Esto que es muy bonito todo Ya están aquí los plonoflautas Con sus cosas idílicas Pero luego esto Haga que lleva Y no se va a cambiar nada Entonces yo propondría Llevar a cabo Yo que sé, no quedarnos Solamente en el mural Que qué bonito fue Sino llevar a cabo Pequeñas acciones De esas soluciones Las que sean viables Intentar hacer algo Para que Que no quede solamente En una anécdota No una Sí Sí, yo concuerdo con eso Tenemos que llevar Sacar algunos dos proyectos O tres de los que yo he propuesto Y hacer algo Muy bien Muy bien Dinero Al principio Con vocatoria Llamaba mucho la atención Hacer un proyecto social Las empresas querían aportar Financiadamente De alguna manera O Pero al final Todo el mundo Se fue un poco del lado Dejaban aportar Y Pues ya Me veo y no me ríos Uy Que tal que te he querido Pues precisamente para esto Y en concordancia con esto He pensado que Tal vez Si ustedes quieren Y les parece que vale la pena Podríamos hacerlo Esto mismo En otro barrio Y Para solucionar El problema De los recursos Enclarar la actividad Con un mercado agroecológico Que eso inyecte Un poco más De dinámica Y que pueda hacer Lo que pueda funcionar Y que La gente que participe En el mercado Poquito a poco Vaya inyectándole al proyecto Y así No tengamos problema De sostenibilidad Sí Muy bien Muy bien Totalmente de acuerdo Pero tenemos que tener un poco ahí Embellecimos La gráfica El muro colaborativo Pero luego ensuciamos mucho Dejamos ahí Muy sucio Nos costó El papel Que utilizamos Estaba guay Después llovió Se ensució todo Así que A mejorar La próxima Ver recursos O Para limpiar O Biodegradable Algo Tenemos que inventar algo Para que el diseño No ensucie lo Y la próxima Y la próxima vez Que sería mejor Un parque O Sería algo así Como porque Yo a ver si les parece Ya que estamos en 20 de junio Podríamos pensarlo Para 15 de diciembre Que serían Seis meses otra vez No sé qué Qué tal de tiempo Si te parece El día mejor Un parque O algo más No tenéis la institución abierta Para lo que queráis Porque no habrán acogida Y también Tiene un parque Medios de comunicación Y todo eso Entonces tenéis el día abierto Ahora ya podéis A ver si es la sala que queráis Entonces siempre Quiere disponible Y la familia abrecida O sea que tenéis El espacio abierto Completamente Y a la oposición Que te mostré En Topic Total ¡Wow! Muy bien! Muy bueno Nada pues nos Si quieren hablamos de esto La próxima semana Y la invitamos otra vez A aquí Muy bien Bienvenida al equipo Gracias a ti ¡A la vida! ¡Puede!